La libroteca, literatura en radio con Julio Rudman. Bueno, bienvenidos a la libroteca. Es la segunda vez que lo veo en mi vida, pero él me mandó tres de sus libros. Uno de ellos nos convoca porque viene a presentarlo a la feria del libro local. El libro es Perón en Roma, cartas inéditas de 1939 a 1940. Y Amores y Política, él es Ignacio Martín Clopé, a quien le doy la bienvenida por segunda vez a la radio pública. Hola Julio, buenas tardes y es un placer nuevamente estar contigo aquí. Este libro, como dice su subtítulo, es Amores y Política, pero antes de encender la máquina para grabarnos en esta edición de la libroteca, yo le decía a Ignacio que leyendo los tres libros, la vida y los orígenes de Eva y de Perón y los orígenes del mismo Perón después en otro libro, él es una especie de seguidor o estudioso de un subgénero de la historiografía que inauguraron algunos franceses, que es la vida privada, la historia privada de los hombres. Y cuando digo privado, y ahí vamos, no se trata del chisme, ni se acostó con este y se levantó con aquella, sino cómo contextualiza determinadas figuras, en este caso estamos hablando de, seguramente, hasta que aparecieron Néstor y Cristina, el líder más importante de la segunda parte del siglo XX y de lo que va del XXI en la Argentina, de Juan Perón. ¿Cómo te interesaste en Perón y en su vida privada, sobre todo, Ignacio? Como bien decía recién Julio, lo importante de los personajes públicos es que también ellos tienen una vida privada. Y el personaje público no llega a donde llega por casualidad, ni tampoco llega a donde llega porque se transforma, sino que para poder comprender a un personaje público debemos necesariamente conocer sus intimidades, su vida privada, sus relaciones familiares, sus raíces históricas, sus raíces genealógicas. Y esto me parece que, como vos bien decías, es una parte de la historiografía que en la Argentina tal vez no se ha tenido muy en cuenta. O si lo han tenido en cuenta, ha sido justamente para lo que vos decías recién, para ver si había habido una acostada con una mujer, o una traición con un hombre, o si ha habido cuestiones de la chismografía. Y yo no lo tomo, yo tomo con mucha seriedad esta forma de penetrar en el personaje público, porque el personaje público no se lo puede divorciar de la personalidad privada, de su vida íntima, de quiénes son las personas que están alrededor suyo, de cuáles son los personajes de segundo, tercero y cuarto orden que lo han secundado, o que ha tenido él relaciones a través de su vida, hacia el pasado suyo. Y entonces, me parecía que a Perón se le debía esto. Digo Perón porque podríamos hablar de una lista interminable de gente que se le debe esto. Pero como bien estás diciendo vos, es el hombre más importante que ha dado el siglo XX. Y yo diría que Perón es el hombre de la historia argentina, porque hay un antes y un después de Perón. No se puede concebir la historia argentina sin un antes y un después que Perón. Sin Perón, como vos querés, de lo que pasó antes y lo que vino después que él. Tu estudio, tu vocación de eso, de hurgar en la vida privada y de avenida política de Perón, tiene, ya que estamos en vida privada, tiene explicación con tu vida privada o con tus ancestros. Contanos. Es cierto. Tengo algunos puntos en común que me unen al personaje, a Perón y a Evita. Pero no me valgo de ellos. No lo utilizo como una condecoración personal, porque es una cuestión, digamos, del azar. Ahí sí podemos hablar del azar. Y efectivamente, como he tenido, tengo cierta proximidad a través de mis abuelos paternos. Mi abuelo paterno, Alejandro Santiago Clopé, fue un prestigioso abogado, diploma de honor en la reunión de la Facultad de Derecho, un personaje muy conocido en la década del 30, en su foro de gestión profesional. Era amigo de Perón. Pero aparte de ser amigo de Perón, tenían unos tíos abuelos que se habían casado. Un tío abuelo de mi abuelo se había casado con una tía abuela de Perón. Sinforosa Gutay, la hermana de Dominga, la abuela de Perón, casada con Francisco Blanc, un hermano de mi tatarabuela. Y ahí, en esas circunstancias, en esas circunstancias, es donde comienza una relación entre Perón y mi abuelo de mucha intimidad. Los dos hacían esgrima, los dos tenían complicidades, tenían lo que es la belleza de la amistad. Imaginemos en la década del 20, del 30, del siglo pasado. Y mi abuelo fue confidente de Perón, abogado de Perón, hizo la sucesión de su padre. Por ende, para mí, la historia de Perón era la historia de lo que yo había vivido en mi casa. Pero no me quedo con la historia que había en mi casa, sino que voy a los papeles. O sea, no me quedo con lo que me contó mi abuelo. ¿Le creó? Sí. ¿Todo? No. Es la verdad, porque es así. Está bueno porque tiene que ver con la historia oral, digamos, ¿no? Sí. Digamos cómo uno va recogiendo eso. Ya pasamos específicamente a este libro, pero me acordé de... Hubo un momento en que estuvo muy de moda en la literatura de ficción en la Argentina. Esto de la vida privada ficcionalizada. Y ahí sí había mucha alcoba, mucho chisme, había mucha macana, digamos. Dando vueltas y hubo cosas de muy buen nivel, cosas serias también, ¿no? Sí. El problema es que se confunden. Y cuando yo escribo estos libros, yo estoy tentado en hacer eso que vos estás diciendo. Claro. Te iba a preguntar, ¿por qué no jugar con las historias que te contaba tu abuelo y ficcionalizarlas de repente? Podría haberlo hecho. Sí. Y de hecho, que en el libro este de Perón en Roma, sí, sí. Hay momentos donde yo perfectamente podría jugar ese rol. Sí, sí. Se me hacía ir a la agüita a la hoja. ¿Viste? Y a mí, ¿sabés cómo estaba como tentado? Estaba desbordado, porque tenía algunos amigos que me decían, pero lanzate a eso. Una historia espectacular. Claro, porque vos estás con la documentación real y entonces agregás esta otra documentación que es oral, documentación de la memoria, no del papel, y entonces jugás un rol de que el libro puede disparar hacia otros horizontes. Hasta económicamente te podría haber convenido, supongo. Sí, tentadísimo. Pero ¿sabés lo que pasa, Julio? Yo tengo el rigor del abogado penalista. Ahora, si bien es cierto que los oyentes puedan decir que los abogados están tentados a mentir, sí es cierto. Pero lo que está en el código penal, lo que está tipificado, está tipificado. Es muy difícil ahí. Yo no puedo llevarme puesto como abogado querellante a una persona por una prueba que no está en el expediente. Yo no puedo condenar a alguien si el juez no indagó sobre el delito que lo están enrostrando. ¿Me entiendes? Entonces, en esas circunstancias... Es la regomasa de este libro. Sí, mi rigor histórico se aferró a eso. ¿Dirás, por miedo? Puede ser. ¿Por temor al ridículo? Puede ser. Porque yo no sé cómo me saldría el género de tratar de cumplimentar aquellas lagunas que la historia nos muestra. Porque la historia tiene el rigor de los hechos objetivos. Y yo no sé cómo me hubiera quedado si yo me hubiera animado, me hubiera lanzado a hacer esto que vos me estás tentando nuevamente. No, no, es una pregunta. A ver, entremos al libro y me parece que hay un dato para quienes nos atrapa la historia y la historia de Perón o del peronismo y de Evita que uno no puede soslayar porque está en la... podría decirte yo en la primera página del libro. El libro está dedicado ni más ni menos que a Enrique Pagón Pereira. Por supuesto. Bueno, contanos por qué. Y te voy a explicar por qué. Mirá, yo fui colaborador de Enrique muchos años. Yo a Enrique lo conocí por mi abuelo. Mi abuelo se hizo amigo de Pagón Pereira por Perón. O sea, esto tiene una raíz de la amistad de Perón con mi abuelo. Y yo colaboré muchos años con Enrique cuando fui director de la Biblioteca Nacional y antes también. Antes también cuando estuve en la Secretaría de Cultura, etc. A ver, perdón por la digresión para si hay algún joven que todavía no entró en este tema el biógrafo oficial de Perón es Enrique Pagón Pereira. Bien. Cierro. Me parece muy buena tu digresión y para complementar ella lo que te quiero decir es que el libro se lo dedico a él porque él fue el primero que escribió sobre Perón. Porque él, gracias a Pagón hay mucha documentación y muchos elementos históricos que si él no los hubiera volcado en un papel hoy no los podríamos haber encontrado. Y entonces a mí me parece que fue un homenaje que yo le brindo a él. Al margen de que en el libro lo corrijo muchas veces. Lo corrijo, lo digo, no como un afán de venganza o como un afán de superioridad. La historiografía es eso. Uno va... Sí, pero viste que la historia y más en la Argentina tiene muchos defectos. Uno de los defectos, ¿cuál es? Si lo dice Pagón Pereira sobre Perón es palabra santa. Si lo dice Fermín Chávez es palabra santa. Sí, es la última. Es más malas. Sí, sí. Y encima, claro, son dos referentes. Te pongo esos dos y te puedo dar una lista más y en el libro están tratados. Pero yo lo que pensé es la historia apoyada en fuentes bibliográficas solamente tiene su riesgo. Tiene el peligro de tal vez perpetuar algo que no sabemos si fue así o no fue así. Y entonces yo busco los papeles. O sea, soy inquieto. Soy rastreador. O sea, soy... Tengo como hormigas en el traste, por no decir otra palabra. Y hasta que no encuentro el papel no me conformo. Y si leo algo, por más que lo diga Pagón Pereira o que lo diga cualquiera de los historiadores, si hay algo que a mí me hace ruido yo voy a intentar revelar la verdad. Porque a mí me parece que la historia se hace con la verdad. La historia tiene que ser verdad. La ficción no. Aunque hay algunas ficciones que tienen elementos verdaderos. Pero después está la imaginación del que lo escribe. Está la imaginación del que lo construye. Y por eso el libro se lo dedica a Pagón. Y vos fíjate que también digo en el libro, hay una anécdota de lo que yo cuento. Que cuando Jorge González crees porque es un gran amigo, otro de los historiadores que ha escrito mucho sobre Perón. Y ha escrito seriamente sobre Perón. Habló con Pagón y Pagón le dijo en un momento vos vas a poder escribir muchas cosas que yo no pude y decir otras que a mí no me dejaron. Porque también hay que decir algo que es cierto. Pagón escribía con Perón en vida. Y cuando Perón estaba en vida le decía a Pagón lo que tenía que poner y lo que no tenía que poner. O sea, es como que Perón fuera su asesor de marketing. Como intento de los políticos. Y Pagón tenía esa dificultad. Y yo con mucho respeto lo he corregido en algunos aspectos. Vamos a las cartas. Vos te encontraste, recién nombraste un amigo y te encontrás con estas cartas. Estamos hablando de que Perón en 1900, Perón en Roma, Perón es un joven oficial ya. No tan joven, tenía 45 años. Ah, tenés razón. Viste que uno siempre piensa Perón fue a Europa siendo un, ponele un capitán. No, no, un momentito era un teniente coronel. Perón nacido en el 95, fue en el 39, tenía 45. A todo esto, zanjada la cuestión, Perón nació en el 95 y Perón nació en Lobos. No tengo ninguna duda. Mira, acabo de almorzar con unos compañeros. Y nació el 8. Sí, sí. No, nació el 7 y hay un error que hubo en una foliatura. Nació el 7 pero se lo anotó el 8. Sí, es indubitable eso. Mira, hay dos elementos que son indubitables y los quiero decir para aclararlos. Perón nació en 1895 y en Lobos y en la fecha que se dice y no dos años antes como se ha instalado. ¿Por qué? Hay dos elementos que son para mí tremendos. Uno es el censo de 1895. Vamos a los papeles por eso. No vamos a lo que me dijo el nieto, el bisnieto, el paisano que dice que vio que no vio. La historia se cuenta con los papeles. Si el papel no está vamos a la tradición oral como secundaria. Pero la fuente primordial de la historia es el plan A, es el documento, es el papel. Y para vos rebatir el documento traeme otro documento que diga que ese es falso. Si no, estamos en problemas. No quiere decir que los documentos sean impecables infalibles. Pero la verdad es que el documento y si vos te pones a pensar en 1895 fue el segundo censo nacional. Y el censista llegaba a la casa como el hombre más esperado por la familia que iba a ser censada. ¿Por qué? Porque era un reconocimiento que el Estado le daba a la gente. La gente se empilchaba, se perfumaban las señoras, se peinaban y se sentaban a esperar al censista. Era todo un acontecimiento cívico. Nadie le metía miedo como ahora, ¿viste? Sí, en el 2010 que mi hijo fue censista y dice que no le abría la puerta y pensaba que iba a robar. ¿Te das cuenta? Bueno, y vos, era un acontecimiento cívico único el censo nacional. ¿Y qué pasó en 1895? ¿Qué pasó en 1895? La familia de Perón ¿dónde estaba? Viviendo en Lobos. Y cuando se ensan a la familia de Perón, Mario Tomás, argentino, tantos años, Juana Sosa, argentina, tantos años, Avelino Mario dos años, tres años. Único hijo. Único hijo. Pregunto yo, si Perón hubiera nacido en 1895, ¿dónde estaba con dos años de edad? Pregunta. ¿Dónde estaba? A ver, no sabrás. Si hubiera nacido en 1893. Claro, hubiera tenido dos años. ¿Dónde estaba? A ver, no creo que pudiera ser turismo, no tenía parientes en Roque Pérez como se dice que tenía, pero no había parientes donde se dice que nació. Por ende, no estaba. ¿Sabes por qué? Porque el censo fue hecho en septiembre y Perón nace en octubre. Aparte hay otra cosa más. El censista preguntaba cómo se componían las familias, no solamente los que habían habitado ahí. Y en ningún momento ellos dijeron tenemos dos hijos. Porque perfectamente después de haber dicho tenemos dos hijos y... Uno está viviendo con la abuela. O está enfermo o se quedó a vivir en la casa de mi prima. Sí. Pero ese es un dato. Pero sabés que yo no me conformé con ese dato. Yo revisé todo el censo del 95, Julio. Soy un poco obsesivo. Te juro por Dios. Yo quería ver si Perón estaba en algún lado. Y Perón no está porque no había nacido. Claro. Y el otro elemento es cuando Perón sus padres se casan en 1901. Mario Tomás se casa en 1901 con Juana Sosa. Y en ese acto hacen el reconocimiento de sus dos hijos nacidos prematrimonialmente. Y ahí dicen Lobos, 8 de octubre. Pregunta ¿qué interés había en 1901 en ocultar un nacimiento y un lugar? Ninguno. Claro. Es la lógica. Te encontrás con estas cartas. Sí. Perón desde Europa. Sí, es re loco. Y con una persona que la historia no sé si la ha ocultado pero que para mí que yo he leído biografías de Perón y todo la pones vos en escena. No existía. Que es la hermana de su mujer fallecida. Claro, de Aurelia de Potota. De Potota. Contá. Contá cómo te encontrás con las cartas y qué valor tienen esas cartas. Mira, yo fui a comer a la casa de un amigo se llama Sequiel Eskenazi es un gran amigo mío lo aprecio mucho nos conocimos a través de mis otros libros no es un amigo de toda mi vida no quiero aclarar un amigo de los libros un amigo por los libros y él había visto mis libros anteriores y se había interesado mucho mis libros anteriores porque le parecieron serios no sé no sé si gustan o no gustan le parecieron serios ya bastante que me estoy alardeando diciendo que son serios y me invito un día a su casa y después de cenar estábamos celebrando fin de año antes de Navidad me dice mirá vamos a un escritorio sin las mujeres me encantó ir a su escritorio él tiene algunas cosas de Evita tiene algunas cosas de Perón la corbata que usó por ejemplo Perón el día que fue velada de Evita algunas cosas que le dio coleccionando viste que hay gente que le gusta coleccionar y de pronto y de pronto abro un cajón y saca unos papeles y yo cuando miro digo abril del 39 viste mayo del 39 Perón ¿qué es esto? Manuscritos en alguna escena en algunos libros últimos con las mujeres de Perón y en una novela que escribió no me acuerdo el autor que escribió sobre Juan y Eva y aparece mencionada María pero con la novela digamos con la imaginación no con los datos objetivos y entonces este hombre ¿qué hace? cuando terminamos me dice llévatelas yo pensé que había tomado alcohol el muchacho te digo la verdad porque dije ¿cómo me vas a dar esas cartas de mí? dame esas cartas de mí y dame el mejor regalo del mundo porque yo aprecio estas cosas más que otras otras que por ahí la gente aprecia y yo me digo ¿me las llevo? sí ¿y qué hago? hacé lo que quieras yo llegué a mi casa esa noche no dormí dormí muy poco estaba excitado te digo la verdad yo las quería leer pero yo delante de él no me las puse a leer porque era una falta de respeto yo me quería ir rápido y de una vez que me las dio yo dije vámonos terminó la cena sí, vámonos y no me podía ir entonces yo estaría metido a hacer un folio y llegué a casa y cuando la leí dije esto no está en ningún lado a ver esto es algo de Perón que no se conoce y y esta es la primera la primera vez que podemos decir bastas especulaciones sobre esa época porque lo que hemos leído sobre esa época y vos que sos un lector de aquellos te habrás dado cuenta que todos especulan y quieren poner a Perón de un lado del otro si vio si se encandiló y la realidad es que nadie sabe como dijo Joseph Page yo lo cito no es santo de mi devoción pero lo cito nadie sí, es buena la verdad nadie sabe a ciencia cierta qué vio y qué pensó Perón en esos años y entonces esas cartas son un poco el manto de la realidad histórica y nos muestran y nos muestran a un Perón tal cual es y eso es lo que yo insisto cuando presento el libro y es el tono de las cartas también es una maravilla eso el tono de las cartas en la segunda parte de esta conversación vamos a a indagar yo no sé si una por una porque por razones de tiempo pero pero me parece que una de las cosas que hay que destacar de de tu rescate gracias a este amigo es que nace que te hizo el regalo de Navidad de Nochebuena la bala vaya si fue Nochebuena para un historiador un Perón despojado de cualquier protocolo a mí me parece que es es la mejor manera a ver no sé me estoy adelantando a que alguien que ha tenido esas cartas y que ha trabajado esas cartas como vos pueda en algún momento responder esta pregunta que te voy a hacer después de la después de la pausa que tenemos te la hago ahora pero en todo caso me la contestás ¿no? ¿quién era Perón en 1939? así como uno piensa bueno una cosa es Ernesto Guevara de la Serna antes de su segundo viaje ¿sí? porque después de su segundo viaje ya no fue más Ernesto Guevara fue el Che el Che me parece que una cosa es Perón antes del 17 de octubre pero también antes del 17 de octubre del 45 hay que conocer a Perón a través de su vida privada ¿no? el tipo escribiendo pues yo me lo imaginaba en determinado momento escribiendo el calzolcillo el calzolcillo en su escritorio en su pieza con un ventilador con una grapa al lado una cosa así esa es imaginación y así escribía él sí bueno así me lo imaginaba yo bueno estamos charlando le contamos a la audiencia de la biblioteca con el doctor Ignacio Martín Clopé así se pronuncia sí señor el es autor de Perón en Roma Cartas Inéditas 1939 Amores y Políticas Héctor publicó Ediciones Favro luego de esta pequeñísima pausa estamos de nuevo La Libroteca Literatura en Radio con Julio Rudman La Libroteca Literatura en Radio con Julio Rudman Aquí segunda parte de la Libroteca de hoy recibimos a Ignacio Martín Clopé el autor de Perón en Roma editado por Fabro por Ediciones Fabro y había quedado pendiente Ignacio esta sensación de preguntarte mientras yo leía las cartas quién era Perón antes de ser Perón sí es algo que yo a través de estas líneas y de lo que vine lo que vengo investigando me he descubierto con un personaje increíble increíble es cierto que Perón fue Perón cuando todos sabemos el 17 de octubre pero él tiene algunas algunos espacios de su vida donde ya era Perón sin serlo y es notable esto él es Perón sin ser Perón cuando recibe la formación de su abuela Dominga Dutey la Vasca y de sus tías las hijas del primer matrimonio Perón es formado una sensibilidad matriarcal tremenda y en esa sensibilidad matriarcal es donde Perón empieza a ser Perón sin serlo Perón que come con los peones en el campo de su padre Perón que en la escuela de sus oficiales come con los suboficiales y no con los oficiales Perón en su primera misión militar en Paraná cuando él ahí yo cito una frase de él que es tremenda cuando él ve la realidad del pueblo argentino y dice algún día si yo si yo tengo la responsabilidad esto es lo primero que voy a cambiar tenía 18 años en ese momento y luego vemos a ese Perón en esa escuela de sus oficiales escuela superior de guerra sus primisiones en el extranjero en Bolivia la primera con un problema limítrofe y en Chile en el 36 aquel famoso asunto del espionaje y todo lo demás Perón que se fractura con la pérdida de su esposa hay una fractura sentimental tremenda que Perón nunca la pudo corregir y eso sería para hablar en otras circunstancias Potota fue el gran amor de su vida estamos hablando antes del 39 antes de ser Perón por eso yo traje esos escenarios como para como para situarnos en quien fue Perón quien es lo que vio Perón en Europa y que era Perón antes de ser Perón Perón era un hombre que ya traía una ya traía una tenía forjado su carácter desde muy pequeño y yo creo que esos son esos hombres que siempre viste cuando uno es chico y dice cuando yo sea grande quiero hacer tal cosa yo creo que él cuando era chico él quería hacer muchas cosas que luego las hizo pero para hacerlas necesitó estos estados que hemos estado viendo como él progresaba Perón llega en el 39 como un militar más vamos a decir la verdad también para que nadie crea que Perón ya era el predestinado no, no, no un momentito Perón a Dios rogando y con el mazo dando era un hombre de estudio de reflexión de una observación un intelectual era un observador de la realidad que pocos tenían y él va mandado por el general Márquez que era el ministro de guerra desconfiaban de los informes de los diplomáticos de Guerrera y así es como Perón se lanza junto con otros 20 militares van a distintas ciudades europeas ¿por qué Perón va a Italia? porque Perón hablaba el italiano no nos olvidemos que su bisabuelo era el primer Perón que era el primer Perón que llega en 1827 al puerto de Buenos Aires se instala instala un almacén de ramos generales un almacén por mayor ahí en Libertad y Lavalle fíjate vos y ahí es donde se forja la familia Perón por lo tanto él hablaba muy bien italiano y Perón llega a Europa y lo primero antes de irse le dice a Márquez lo único que le pido es que si se la guerra se desata no me traiga de vuelta Perón quería ver es una cosa importante también o sea no me mande y me traiga de vuelta como si no pasara nada si hay guerra yo quiero quedarme a ver qué pasa en la guerra y bueno pero es lógico es natural se hubiera hecho exactamente igual y eso lo cumple Márquez los avatares de la política estamos hablando 39-40 se desata la segunda guerra mundial pero Perón fíjate que estando en Roma la guerra se desata Mussolini entra en guerra el 10 de junio del 40 y Perón estaba en la plaza el día que Mussolini declara la guerra en la Gran Bretaña y en la Francia y en los otros países por lo tanto Perón ¿qué hace? observa es un gran observador y algo que noté como para que nos demos cuenta antes de ser Perón pero que ya era Perón porque Perón observaba él fue a visitar varias ciudades europeas no se quedó no se encandiló con las con las luces romanas con el Coliseo con la Piazza Navona no, no, no con la Basílica Santa María la Mayor que él vivía a media cuadra de ahí fíjate que rezaban él mismo él le rezaba un ícono que Francisco el Papa le reza cada vez que vuelve el mismo ícono son estas cosas extrañas de la política y de la historia y Perón observó fue a Berlín París Lisboa Madrid y recorrió toda Italia y él ¿qué hizo? observó ah la Unión Soviética también estuvo ¿y él qué hizo? observó esa observación ¿qué implicó en Perón? que él no compró lo que él veía que él no compraba lo que los oficialismos le vendían no compró el oficialismo ni nazi ni fascista ni comunista ni franquista ni de Oliveira Salazar en Portugal él no compraba eso porque ella tenía en sus raíces lo que él pretendía hacer por el país y él traía ya lo que él quería hacer por el país para él que había visto la injusticia y la oligarquía en su propia casa el abuelo de Perón el doctor Tomás Liberato Perón único doctor en medicina recibido en la Universidad de Buenos Aires en 1867 empezó a tener relaciones con su enfermera que era la abuela de Perón y el viejo este yo digo viejo pero murió más joven de la edad que tengo hoy pero yo le llamo viejo como una forma como para hacer una imagen el viejo tenía hijos y no se los reconocía y luego se casó 20 años después de haber nacido su primer hijo el padre de Perón y luego él no la cuando reconoció los hijos del registro civil no la nombró a Dominga a Dominga a Dominga una pobre mujer y Perón eso lo vio lo mamó y él quería devolverle al pueblo lo que la oligarquía le venía robando hace tiempo la Argentina ese es el Perón antes de ser Perón por eso yo lo que tu pregunta es buena pero es tramposa para mí porque yo sé que Perón ya era Perón desde que era muy pequeño la tenía que haber hecho así la tenía que haber hecho hay un Perón que va siendo Perón en todo caso porque en realidad además la historia no es una foto digamos puede ser un documento pero no es una foto exactamente pero está bien tu pregunta porque está buena porque me permitiste que yo explicara todo eso y ese Perón es el que no se encandila con las luces como te decía ni el fascismo ni nada a él a él no si le llaman la atención las cosas toma cosas le llaman la atención y toma cosas pero él él hace críticas en las cartas vos fijate que él critica a Mussolini critica más que Mussolini critica lo que era la doctrina fascista porque también tenía unas grandes injusticias con el tema económico y hay tema racial tema racial que Perón no toma jamás Perón jamás jamás hizo antisemitismo jamás coqueteó con nada que tuviera que ver con eso y en realidad esto lo que nos permite esta carta lo que nos permite es como vos bien decías encontrar un hombre despojado en calzoncillos tal vez fumándose un yo me lo imaginaba un tabaco tomando una grapa escribiéndole a María y María fue la única elegida porque Perón no hay cartas de esa época que tengan contenido como tienen estas a ver para que quede claro cuando vos presentás en la primera parte del libro antes de entrar a las cartas propiamente dichas uno podría decir bueno María Tizón cuñada del viudo si señor vos planteás que tuvo una relación muy especial ¿no? si ¿hasta qué? ¿hasta dónde fue especial? me estás tentando me estás tentando para eso estamos sí está bueno me encanta la tentación de este advierto la realidad es así antes de morir Aurelia murió de cáncer un cáncer que la consumió en tres meses ella estaba en Chile llegó a Buenos Aires y murió en Buenos Aires en septiembre del 38 antes de morir Potota lo llama Perón a su marido la llama María les hace tomarse la mano bajo un crucifijo cuando yo me muera quiero que ustedes dos se casen y yo ahí en el libro lo llamo que se provoca un hechizo viste que los hechizos no son buenos generalmente buenos desde el punto de vista de que tienen cosas medias como empiojadas el hechizo es empiojado y la verdad es que en ese momento Perón y María se quedan espantados pero yo he estado indagando he estado forzando los hechos los acontecimientos los testimonios orales y entre ellos algo pasó ahora bien si yo fuera un novelista me haría un festival como hablábamos al principio podría contar muchas escenas que uno imagina y que hay que ser muy tonto para que no hayan pasado ¿no? pero la verdad es que yo no tengo los elementos objetivos para mostrarlo por eso hablo una relación especial porque las cartas indican una iba a decir familiaridad pero casi una intimidad si, más tenés razón casi una intimidad las cartas son íntimas son confidentes las cartas son escritas por alguien como quien apoya su cabeza en el regazo cuando se encuentra la noche después el nombre del regazo ¿no te parece? vos te cuentas igual que yo y nunca habíamos hablado de esto pero es lo que vos percibiste cuando las leíste y yo percibí lo mismo ahí había algo más Perón la elige a ella como única destinataria porque estas no son cartas donde él presenta informes hay una carta donde se entiende y Perón la vea un informe con título y lo que pasa en la guerra y bueno no puede con su genio pero si nosotros observamos en estas cartas cuando las leamos a los que las lean que obviamente son atractivas porque es un Perón fresco virgen es un Perón íntimo es un Perón confidente es un Perón humano es un Perón humano esto es importante decirlo si es bruto es humano porque vos fijate que a Perón no lo endiosan o lo denostan lo demonizan o lo santifican y acá lo que nosotros estamos haciendo mostrando Perón como era humanamente hablar el bruto el bruto el hombre el hombre y eso es lo que muestra Perón en estas cartas ahora algo pasó entre ellos porque circunstancias que yo después cuento en el libro los enojos la aparición de Vita el nombramiento de cuando Perón la nombra en la Secretaría de Trabajo a María Tizón como subdirectora de dirección de la mujer fíjate Perón crea la dirección de la mujer obviamente para Perón era el tiempo de la mujer joven y eso lo había visto él en Europa lo había visto en Italia principalmente eso y yo no tengo dudas porque incluso cito un testimonio de una señora que era amiga de María Tizón donde ella dice que Perón la festejaba en ese entonces estamos hablando del año 43 y 44 la realidad es esa ahora si vos me decís que yo y hablé con los sobrinos de Tizón y los sobrinos también me lo reconocieron pero ¿qué pasó? María se enoja con Perón un día se enoja la familia se enoja primero con Perón cuando Perón conoce a la peranía Yurbel de aquí de Mendoza y se la lleva a vivir a Buenos Aires ahí hay un primer enojo de la familia Tizón con Perón y el segundo es cuando Perón se casa con Evita cuando Perón se casa con Evita lo viven como una traición en realidad María pretendía a Perón lo pretendía otra de las características es que no hay cartas de María a Perón no ha encontrado va a estar tenés razón no se dice no hay no ha encontrado en realidad vos fíjate que es un misterio este hombre Perón es un hombre para mí es apasionado yo me apasiono cuando habla de Perón porque es increíble la cantidad de aristas que él tiene vos fíjate que se dice que hay más de 14.000 cartas que Perón escribe ¿sabés cuántas hay publicadas? no llegan no llegan a 600 o sea que estamos hablando de 13.400 cartas que alguien las tiene o las han tirado o no o las han tirado o no las han cuidado o por ahí las tienen guardadas porque yo generalmente cuando hablo con alguien dice yo tengo una carta yo tengo otra y yo le digo mandámela que quiero hablar que se trata ¿entiendes? ¿qué pasa con con tus obras que tienen que ver con este tema con Perón con Evita con con esta innovación de esta aparición no se dice innovación con los otros historiadores con los historiadores peronistas estoy pensando en tipos que uno yo por lo menos tengo un respeto fenomenal como Galasso yo con Galasso no he tenido contacto a ver yo soy un libero soy un abogado si soy un abogado que no vivo de la historia que intento esposar la historia sin querer usurpar el título que no me corresponde pero tengo una escuela una escuela de los documentos los papeles y otra escuela más que es una escuela más digamos más novedosa porque vos fijate que el revisionismo histórico tuvo su ideología tanto de izquierda como de la derecha ¿no? yo trato de no en los libros de no hacer ideología es difícil ¿eh? y entonces son libros que yo los llamo que tratan de ser lo más objetivos y escépticos posibles para tomar partido por alguien distinto es que yo hable como buen abogado digo lo que yo no sé no lo escribo ahora puedo decirlo porque no queda ha quedado claro en esta entrevista lo hemos dicho yo no no me escondo ni me pongo abajo de un mantel para tirar la piedra y esconderme no lo hago los otros historiadores yo creo que hay cosas que les han molestado se me ocurre a no ser que no me conozcan o que se ha ignorado lo cual también es otra de las alternativas ¿por qué? porque yo he venido a mostrar algunas cosas con cierta objetividad y con cierta documentación donde en algunos lugares me meto me desautorizo o dejo sin sustento lo que ellos hacen algunas cosas sagradas sí y es como cuando vos construís un castillo de naipes que quitás el de abajo y el castillo se cae y es muy difícil hay que tener una grandeza mucho más cuando vos vivís de estas cosas de que alguien venga un ignoto abogado aficionado etcétera por eso yo te digo yo no me evito en los ropajes de mis relaciones con Perón y de Evita Evita es prima hermana de mi abuela ¿sabes? yo no te lo dije al principio es la otra parte de la historia mi abuela era prima hermana de Evita el padre de Evita era hermano de mi bisabuela y la verdad es que yo esto lo hago desinteresadamente pero volviendo al tema el padre biológico el padre biológico el padre que la reconoce a Evita cosa que también eso se han equivocado los historiadores y al día de hoy siguen equivocándose se siguen equivocando con Evita también se la agarran pero claro es a ver cuando vos construís un personaje a ver la historia se hace con documentos pero cuando vos los documentos no los tenés vos construís un personaje conforme a lo que vos pensás es lo que yo digo hacer el personaje a medida de tu pensamiento y cuando vos haces el personaje a medida de tu pensamiento obviamente vos haces una construcción ideológica del personaje tomando hechos objetivos pero agregando condimentos de tu ideología son dos cosas distintas a la persona y al personaje son obviamente totalmente ahora cuando vos construís la historia en base a lo que vos pensás y no al hecho objetivo entonces ahí es donde la historia peca si vos querés de alguna falsedad por ejemplo es muy bueno políticamente hablando e ideológicamente hablando sostener que Perón tenía sangre de los pueblos originarios ¿no te parece que queda buenísimo? queda bárbaro o sea es el líder ideal es el criollo es el inmigrante y es el indígena es el la síntesis del argentino ese es perfecto ahora sabes cuál es el problema la señora que dicen que Perón era bisnieta de una señora indígena es falso esa señora no era indígena bien eso implica que Perón no tuvo sangre indígena no pero en esa señora no la tuvo y ese es el problema que hay entonces cuando vos venís y decís esa señora no lo era y yo te muestro la partida de nacimiento de 1820 no hay forma de fraguar porque las partidas en ese momento eran discriminatorias si eras negro te ponían que eras negro si eras indio te ponían que eras indio si eras mulato te ponían que eras mulato y eso al cura no se le pasaba porque eran jodidos esos curas españoles o españolizados y yo encontré a partir de nacimiento esa señora y no era india ella ahora que Perón que tiene 16 generaciones en la Argentina estamos hablando de 1560 Perón desciende de la mencia Calderón Ovando la mujer del río La Plata la que trae las primeras 50 doncellas blancas para comenzar el criollaje fíjate Perón desciende esa mujer que haya habido una sangre indígena en esas 16 generaciones pero yo no tengo la menor duda y en eso le doy la derecha a los que dicen eso pero no le pongan el sallo a alguien que no lo tiene que no le corresponde si vos decís o por ejemplo con Evita Evita era pobre y resentida la tesis de algunos sociólogos que ya sabes a quien me refiero que era resentida y por eso es falso eso Evita no venía de una familia pobre su familia era una familia que tenía antiguas tradiciones en el país y aparte son parientes ¿sabes que descubrí que son parientes? de Carlitos y de Federico y de su padre Carlos por supuesto ¿te das cuenta? eso ¿sabes que Carlitos y Verguren que murió y yo soy medio pariente porque yo te aviso que por el lado de mi madre soy de la herancia oligarquía te advierto por el lado de mi padre soy peronista mi madre es Monerede Vilar un apellido de aquí de Mendoza que eran gansos oligarcas y casados con los lemos y con los godoy para que te des una idea que tengo antiguas raíces en Mendoza y mi madre y mi abuela materna es uriburu de apellido a ver si yo vengo de ese palo también por lo tanto yo tengo esa compaginación el condimento el condimento que es fantástico yo me siento tan bien y lo que te quería decir es que no sé por qué me perdí con esto por Evita por Evita Evita yo estudié todos sus ancestros los ancestros de Evita pelearon en las guerras carlistas contra los gormones con Tomás de Sumalacárregui no me interesa todo el tema del presunto resentimiento de esta mujer que explicaría y esto todo entre comillas su verborragia porque era una oradora pero infernal antioligárquica ahora te puedo decir yo he visto algunos historiadores de estos que estuvimos hablando recién que hablan de las cuatro Duarte y la Ibarguren como que Evita era hija que no era hija de Juan Duarte han llegado a decir eso y eso lo suscriben eso es hablar muy mal de la gente si yo no tengo la posibilidad de probarlo que está diciendo que Juana se tiró una caña traicionándolo a Juan Duarte que era su amor es una falta de respeto muy grave y que por eso ella fue distinta a sus hermanos se hacen toda una teoría sobre en base a esas falsedades eso es muy grave porque ojo que estamos hablando yo no hago moralina pero yo me cuido muy bien de hablar de una persona porque yo no puedo agarrar y poner en duda que Duarte no fue su padre ¿quién fue en todas el padre de Evita? y aparecen estos oligarcas porque esos son algunos peronistas y aparecen los historiadores liberales y oligarcas donde dicen si yo conozco quien fue quien se la servía a Juana eso es una canallada pero por supuesto hay ideología pero por supuesto que la hay en las dos partes ¿estás de acuerdo? sí claro y con Juana Sosa pasó lo mismo que Mario Tomás Perón no fue su padre y ellos vos ves a los terratenientes terratenientes que eran todos eran todos almaceneros que después hicieron oligarcas que es mi nuevo libro tengo un libro que se llama de almaceneros oligarcas que estoy trabajando justamente para demostrar el origen de la oligarquía que es fantástico ya te vas a enterar de ese libro esto que se haría a los terratenientes vos escuchás hoy yo todavía escucho hay gente que me dice sí mi tatra abuelo el hermano era el que se la servía a Juana Sosa pero esto es una canellada una canellada histórica además por supuesto tal como yo suponía cuando iba leyendo el libro cuando quedamos para juntarnos y grabar esto es apasionante es apasionante y yo no sé si para un historiador profesional es tan apasionante como para un abogado que se ha metido bueno porque además lleva en la sangre ambas ambas vertientes se ha metido a indagar estas cosas y busca papeles así que Ignacio primera de muchas conversaciones supongo la próxima no con agua sino con algún vinito endocino o vamos a ir con algún buen café sí señor bienvenido a la biblioteca un enorme placer y un honor que intervengas en este programa Julio para mí ha sido un honor un placer enorme me siento muy próximo a tu obra a lo que vos haces a tu espacio a esta posibilidad de que la cultura siga siendo libre y que llegue a todos la seguimos la próxima el próximo domingo que haya libroteca habrá libroteca chao cerramos por ahora la libroteca pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo bing 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 bing